Continuamos con el tema de química y en esta ocasión veremos cómo preparar soluciones que expresan la concentración en forma de porcentajes. A continuación se nos presenta resolver el siguiente problema. Una disolución está formada por 8 gramos de soluto y 250 gramos de agua. Sabiendo que la densidad de la disolución es de 1.08 gramos sobre centímetro cúbico, se nos pide calcular la concentración de la disolución en gramos sobre litro. Leyendo con cuidado este problema, observamos que los datos se nos están proporcionando en unidades de masa. En este caso tenemos la masa que tenemos del soluto y la masa del solvente. Tenemos 8 gramos de soluto y 250 gramos de agua. De ahí entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la concentración del soluto. Para ello utilizamos la fórmula para expresar precisamente la concentración en forma de porcentaje masa-masa. De ahí entonces tenemos que una solución que expresa la concentración en forma de masa-masa es aquella que expresa la concentración del soluto por cada 100 unidades de masa del solvente. Esta fórmula, vamos, este tipo de disolución se expresa en la siguiente fórmula que vemos en pantalla, en la cual el porcentaje de concentración masa-masa va a ser igual a dividir la masa que tenemos del solvente entre la masa de la disolución. Todo esto multiplicado por 100. Una vez que conocemos el tipo de fórmula que debemos aplicar para expresar la concentración de esta solución química, el siguiente paso que tenemos que hacer es precisamente calcular la concentración de esta solución. Para ello tenemos los datos de que esta disolución o solución está conformada por 8 gramos de soluto y 250 gramos de agua. De ahí entonces aplicando la fórmula que vimos anteriormente, tenemos que la concentración expresada en porcentaje masa-masa va a ser igual a dividir 8 gramos entre 258 gramos. Ojo, los 258 gramos vienen precisamente de sumar la masa del soluto y la masa del solvente. En este caso los 8 gramos del soluto más los 250 gramos de agua. Realizando esta operación y después multiplicándola por 100, tenemos que la concentración expresada en porcentaje masa-masa va a ser igual al 3.1%, por decirlo de una manera. Una vez que tenemos este dato, el siguiente paso que se nos pide es precisamente calcular la concentración de la disolución en forma de gramos sobre litro. Para ello utilizamos el dato que se nos proporciona, en el cual nos dicen que la densidad de la disolución que acabamos de preparar es de 1.08 gramos sobre centímetro cúbico. Este dato de gramos sobre centímetro cúbico, primero debemos convertirlo a gramos sobre litro, ya que precisamente el resultado se nos está pidiendo en gramos sobre litro. Para ello nos valemos de una ecuación dimensional. Una ecuación dimensional no es otra cosa más que una reglita en la cual vamos a ir colocando precisamente los datos que queremos convertir. En este caso, si se fijan, dibujé la regla, colocamos el 1.08 gramos arriba y colocamos los centímetros cúbicos abajo, precisamente porque es lo que está dividiendo. Después lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. En este caso, el factor de conversión va a ser precisamente que un litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Observen, el detalle es cómo coloco los datos en el factor de conversión. Si yo quiero eliminar centímetros cúbicos, lo que voy a hacer es colocar centímetros cúbicos abajo y centímetros cúbicos arriba. Y las otras unidades en las cuales quiero hacer la conversión, en este caso litros, va a quedar en el sentido contrario. Una vez que tenemos ya armada nuestra ecuación dimensional, el siguiente paso es realizar las operaciones. Para ello lo único que tenemos que hacer es multiplicar todo lo que se encuentra arriba, multiplicamos todo lo que se encuentra abajo y después realizamos una división. Si tienen dudas de cómo realizar conversiones utilizando precisamente ecuaciones dimensionales, yo les recomiendo que vean algún otro de los videos que tenemos en este canal. Finalmente, tenemos que realizando las operaciones, 1.08 gramos sobre centímetro cúbico, es decir, la densidad expresada en estas unidades, también equivale a 1.080 gramos sobre litro. Una vez que tenemos este dato, el siguiente paso es un poco razonar y otro poco volver a aplicar la fórmula que tenemos para expresar la concentración masa a masa. Ahora que convertimos la densidad de gramos sobre centímetro cúbico a gramos sobre litro, debemos de calcular la cantidad de gramos de soluto que tenemos en esta solución. La lógica detrás de este razonamiento está en que si tenemos una solución que tiene una determinada concentración, la densidad va a afectar a la cantidad de soluto que tenemos en esta solución. De ahí entonces debemos calcular la cantidad de soluto que tenemos en la disolución que tiene una densidad de 1.080 gramos sobre litro. Para ello, nuevamente nos valemos de la ecuación o de la fórmula que utilizamos para calcular el porcentaje masa a masa de la concentración de la solución. Y en este caso lo que vamos a hacer es despejar precisamente la cantidad de masa de soluto que tenemos. De ahí entonces tenemos que la masa de soluto va a ser igual a multiplicar precisamente la concentración que tenemos de la solución que acabamos de calcular previamente que es de 3.1 o 3.107% masa a masa por precisamente la masa que tenemos de la solución. En este caso hicimos la conversión de la densidad y estamos haciendo el supuesto de que tenemos un litro. Y que un litro por lo tanto tiene una masa de 1.080 gramos. De ahí entonces al multiplicar estos dos datos y dividirlos entre 100 nos va a dar precisamente la cantidad de masa que tenemos de soluto y la cual es de 33.4883 gramos. Ahora el siguiente paso es más de lógica ya que precisamente como hemos calculado la cantidad de masa de soluto que tenemos precisamente en una masa de 1.080 gramos y que esa masa de 1.080 gramos es la que se encuentra en un litro de solución entonces tenemos que la concentración de soluto que se nos está pidiendo en gramos sobre litro va a ser de 33.4883 gramos entre precisamente un litro por la misma razón que estoy tratando de explicar de que precisamente todos los datos los hicimos precisamente para la masa que está contenida en un litro de solución. Con este resultado precisamente ya hemos resuelto el problema que se nos planteaba en un principio. Para más videos del tema suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos.